Si tienes un DualShock con los joysticks en mal estado, entonces cómprate otro mando. No, tranqui, la solución es usar monedas, globos, corta la parte de abajo del globo, juntas 4 monedas y lo colocas en el joystick con cinta y luego cúbrelo con el globo. También puedes ahorrarte todo esto y comprarte unos Control Free para mayor comodidad. Ahora goza de tu juego favorito, pero antes dime, ¿sabías estos tips?